A la vista Es un poco raro ver F-18s con sonido de Orlix Si, y los Orlix hacen un ruido raro, pensaba que tenían PT6 Oh, que guapo es, viene pintado muy guapo, el líder Si, uno si, a ver si es que uno reposta a otro Más de cuatro o cinco Una abajo Más de cuatro o cinco 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 ¡Suscríbete! 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 Si es posible, al aviso. ¡Avijos! Gracias. 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 Gracias.